Se acerca OBS30 y en ese video vamos a ver algunas actualizaciones interesantes y otras que, bueno, se aplicaban para otros sistemas operativos. On3D.tv es el único sitio que te puede brindar paneles, banners, transiciones, alertas, fondos, overlays, íconos, emotes para tu stream. Prácticamente aquí puedes armar tu stream desde cero. Todo lo que te haga falta no dudes en visitar On3D.tv en la cual vas a encontrar una enorme variedad de recursos. Y no te olvides utilizar mi código del 50% de descuento Ángel Méndez para que todo te salga a mitad de precio. Donde puedes adquirir desde un solo elemento hasta paquetes completos de overlays junto con alertas, transiciones, etc. Para que tus streams dejen de verse tan sencillos y de verdad llames la atención con todos los paquetes de On3D. Vamos a ir directamente por acá a nuestra pantalla en la cual aquí tenemos algunas de las nuevas características, cambios y también corrección de errores que son muchas. Te voy a dejar esta misma liga en la descripción de este video para que descargues el .zip. Muy importante, no te descargues el .exe porque si no vas a tener un error tras error en OBS y va a haber reclamos de que oye que es que OBS va mal. Pues sí, porque está en beta. Solamente el .zip y vas a poderlo descargar y descomprimir en cualquier parte de tu computadora. Como tú estás viendo, yo lo tengo directamente en documentos. Te vas a dirigir a la carpeta BIN, después 64 bits y aquí ya está OBS 64. Recuerda que ya OBS desde la versión 28, si no me equivoco, ya no hay versiones para sistemas operativos de 32 bits. Eso ya quedó obsoleto, por así decirlo. Vamos a ejecutarlo. Yo como ahorita estoy corriendo un OBS, de todos modos sí voy a lanzar el otro OBS. Y aquí lo tenemos. Y mira, una de las cosas que integraron es poder tener el panel de control directamente en los directos de YouTube, que te va a dar información acerca de tu transmisión, así como en el mismo YouTube. Otra de las cosas curiosas que integraron es en paneles y vamos a poner aquí paneles de altura completa. Ok, por ejemplo, este si tuviste ya se puso en la altura completa y OBS agrega como esta parte de acá. Ok, entonces eso también está interesante que lo hayan agregado de esta manera, ya que si tú tienes, por ejemplo, el chat o algún panel que quieres de altura completa, ya lo puedes tener. También otra de las cosas que veo que agregaron y está bastante bien es en la parte de abajo, en la parte, por ejemplo, donde está pues una buena transmisión. Ok, aquí tenemos un nuevo ícono que pues nos indica que si nuestra transmisión va bien. Todo lo demás, el uso de CPU, los FPS y todo eso se mantuvo. Ok, y eso también te da pues una vista rápida de cómo va el proceso de tu OBS. Y como tú estás viendo, en esa parte de nuevas características se agregaron muchas cosas, pero para otros sistemas operativos, como por ejemplo, Linux. Aquí tenemos la parte de Linux, también para Mac. Muchas cosas para Mac se integraron. Aquí hay otro para Mac, etcétera, etcétera. Ok, yo la verdad, bueno, mira, aquí hay otro para Mac. Ok, entonces yo la verdad no le veo, a ver, OBS en mi opinión ha dejado de tener actualizaciones interesantes desde ya hace, no sé, yo creo que la última interesante fue quizás la 27. Ya a partir de la 28, un poco por el cambio de framework, etcétera, pero de ahí en adelante ya no han sacado actualizaciones que tengan algo novedoso. Que nos ayude en hacer nuevas integraciones o una nueva función, sino más bien creo que se han dedicado mucho a agregar pequeños cambios o pequeñas adiciones que pues al día al día no vamos a ocupar o no nos vamos a dar cuenta de todo esto. Yo solamente te paso la información de que se acerca de esta nueva versión. No vale la pena obviamente actualizarla, solamente si quieres probar la beta, hazlo como yo lo acabo de hacer, solamente descargando el .zip, descomprimiendolo en otra carpeta y listo. Lo que creo que sí se agradecería demasiado es de que hicieran un OBS Lite, pero en versión oficial, porque por ahí sí hay otras versiones, pero de dudosa procedencia y a mí no me da confianza andarlas descargando. Una versión de OBS Lite sin tantos complementos, solamente para captura de video y ya, captura de ventana sin tanto complemento de que le están metiendo. Creo que con eso sería suficiente, una versión de OBS Lite, ¿quién vota? A ver, pónganme aquí en el chat quién vota por una versión de OBS Lite. Y perdón que me mueva tanto las manos, pero es que ya me emocioné. Eso sí sería un buen aporte por parte de los amigos de OBS Studio. Pero bueno amigos, espero que este video informativo te haya gustado, nos vemos a la próxima, no te olvides de suscribirte, dejar un like y los comentarios y cuídate mucho. Chau, chau.